Estamos de regreso en W Radio. A ver, ¿quién de ustedes no tiene manchas en la espalda, en el pecho, en la cara, en las manos, en los brazos, en las piernas? Bueno, pues en todos lados no puede salir manchas. Híjole, que dices, es que esta mancha aquí, este lunar, ya sabes, esta peca enorme. Y hay que saberlas distinguir, ¿eh? O el paño en la cara. Hay que saberlas distinguir porque el paño nada más sale en la cara, que es el melasma, sale principalmente en el rostro y es secundario a factores genéticos, hormonales y, claro, la exposición al sol. La mayoría de las manchas se relaciona con la exposición al sol. Hay otras que es por reacción alérgica a los medicamentos o como lunares, que bien tú lo dices. Por eso hay que ir con el dermatólogo para definir cuál es el problema y cómo lo vamos a resolver. Bueno, el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo es fundador de Piel Clinic. Él es dermatólogo, dermatólogo y cirujano dermatólogo. Y hoy vamos a hablar de las manchas en la piel y los hábitos de todos los días. Es que, ¿han visto una foto de ustedes de bebé, cómo tenían la piel? Imagínense que hubiéramos usado bloqueador desde el día en que nacimos. Estaríamos ahorita todos como una porcelana. Pero, ¡ah, qué chistoso se nos hizo en Acapulco echarnos aceite de coco con yodo a los 18! Es que, qué mal. Sí, bueno, son modas, son costumbres, pero efectivamente el protector solar, después de los seis meses hay que usarlo en los bebés. Y, bueno, pues es que venimos estrenando piel a esa edad. O sea, la mejor edad de la piel es a los tres años, entre los tres y los cinco años. Es la eudermia. Es cuando, porque luego los bebés acaban de nacer y, bueno, pues tienen un chorro de vello que se la anugo, o tienen mucha grasa que la costra láctea. O sea, hay bebés que no nacen así como que, ¡ay, qué bonito está! Pero entre los tres y los cinco, una belleza. Bueno, ¿quieren oír algo de gritar? Para los 18 años, un ser humano ha recibido el 80% del sol que va a recibir en su vida. Bien preocupaditas cuando los niños se están nadando en la alberca, pero cuando van al colegio y el recreo, ahí sí, nunca bloqueador solar. Y esas asoleadas de los 20 se pagan a los 40. Es correcto. Llegan, ¡ay, doctor, no me asoleo, no salgo de mi oficina! No, pero te asoleo. No, yo las pecas de las piernas las estoy pagando hoy y son pecas que me salieron por haberme asoleado en Acapulco a los 20 años con aceite de coco. No queda más que recordar estos años, mozos, pero sí hay tratamientos hoy por hoy para disminuir. A ver, hábitos que deberíamos hacer todos los días para evitar manchas, Rodrigo, y detectar alguna anomalía en nuestra piel. Bueno, primero que nada, quiero hacer una aclaración. Las pacientes me dicen, es que quiero envejecer con dignidad. Yo me pregunto la casa donde vive, ¿cuánto llegan a tener la misma casa 30 años? ¿Su casa envejece con dignidad o no? Claro que a la casa, oye, ya no sirve el foco, lo arreglan. Oye, ya no se ve bonito, pintan la casa. Le cambian la alfombra, cambian el sofá, le quitan las persianas. Eso es lo mismo que deberíamos de hacer con nuestro envejecimiento. O sea, vamos a tratarnos. Oye, ya no se ve bien mi piel. Bueno, hagamos una rutina. Vamos con el especialista que nos oriente qué es lo que vamos a utilizar. También hagamos ese buen hábito de evitar el sol, que es el factor más importante de envejecimiento. Y obviamente lo vamos a unir a disminuir la ingesta de alcohol, o no fumar, dormir bien, evitar enfermedades, que es lo que nos va a evitar el envejecimiento. Me encanta lo que dices aquí. Es que el protector solar es cada cuatro horas. Pongan una alarma en su celular. Claro. Porque a todo mundo se nos olvida. Y tengo pacientes que lo hacen. Y cada dos horas si vas a ir a la playa. Si vas a estar ahí en Acapulco, pues sacas a tu hijo y le reaplicas el protector solar. Oye, pero en las manos, pero en los brazos, pero en el pecho. Y que sea un protector solar resistente al agua o a prueba de agua si van a estar nadando. Dices antioxidantes tanto tomados como untados. Los antioxidantes vienen a potencializar el efecto del protector solar y nos ayudan también a despigmentar. Porque tienen vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico. Esa combinación ya es mucho mejor que quedarse con la idea de, ay bueno, ya me apliqué vitamina C. O la idea de que, ay ya me tomé mi jugo de limón y mi agua de naranja y ya tengo vitamina C. Cero, eso no nos ayuda en la piel. La vitamina C, que es un antioxidante, debe de ir directamente aplicado. Oye, yo me quedé en la época de la hidroquinona, ¿te acuerdas? Cuando el trinúmero era lo máximo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tratar las manchas con productos a tratarlas con láser? Mira, los láseres van a ser obviamente más agresivos con la mancha porque la van a romper. O sea, es un efecto de sonido, pero a un nivel que se va a fragmentar el pigmento, la melanina. Y luego ya llegan unas células y lo van retirando, lo van llevando a los ganglios linfáticos. Es decir, vamos a favorecer que los medicamentos untados funcionen mejor con la aplicación de láseres, con la aplicación de otro tipo de tecnologías, como es obviamente láser frío, ácido glicólico, etcétera, que lo podemos hacer en cabina. Ok, dame los tres láseres más picudos para las manchas. El más picudo siempre va a ser el láser Q-switch. Punto número láser Q-switch, puede ser en picosegundos, puede ser Hollywood Peel, puede ser una variedad de KTP, porque va a depender de la mancha. O sea, esta mancha que tengo aquí, no sé dónde está, por ahí está. Tiene que ser KTP. Porque esa es una mancha de léntigo actínico. Ahí sí ya fue un exceso el sol, que ya no es una mancha por cuestiones hormonales, por cuestiones genéticas. Se nos pasó de sol, el melanocito se intensificó su producción y es muy notorio. Los que nos están escuchando que ya pasan de los 50, véanse las manos y seguramente tienen dos o tres manchitas y entonces lo van a notar. Obviamente en la espalda pues es todavía mayor. Hay que distinguirlos de las pecas, ¿no? Las pecas son como que parte de la genética de los pacientes y no se pueden quitar. No son manchas. Pero los léntigos actínicos pueden evolucionar a un problema mayor si no los estamos revisando y haciendo conscientes, ¿no? Ok, entonces 100% bloqueador solar, 100% antioxidante, 100% láser si es necesario. Y, a ver, dices aplicación de AH en ojeras, botox, biostimulantes. O sea, el embellecimiento no radica solamente en la prevención, sino en tratamientos correctivos. Ya sean en el skin care o en la tecnología. Pero también nosotros nos apoyamos en ácido hialurónico o bioestimulantes. El ácido hialurónico para estas zonas, como hemos hablado, que se nos desinflaron los cachetes y nos vemos más cansadas, aplicamos ácido hialurónico. Y lo podemos aplicar, no en el surco, esto ya pasó de moda, o sea, no es moda, sino ya vimos que si lo aplicamos nada más en la fosa piriforme, o sea, al lado de la nariz, nos va a dar un aspecto de rejuvenecimiento. O aplicar en labios, los labios se van haciendo más delgados. No puedo. Y los pacientes dices, oye, ya no sé si estás sonriendo o no, le faltó ahí el labio porque nos da un aspecto de envejecimiento. Es que les digo una cosa, está muy cáñono lo que acabas de decir. El labio delgado. Sinónimo de envejecimiento. Uno se ve más grande. Claro. Yo no puedo perder mi boca, Rodrigo. Ay, bueno, tú eres afortunada que la genética te favoreció en los labios. Es más, desde que te conozco, que tienes más de 10 años, te dicen que si te aplicas, que cuánto te aplicas. Y yo puedo certificar que no, que no, que no. Aunque no sé si no lo vaya yo a hacer algún día porque si me dan los 70 y me acabo por una boca de ojal. Bueno, mi mamá me decía, ¿cómo crees que me voy a aplicar toxina motulínica? ¿Cómo crees? No, yo esas cosas no. Oye, van a ser mi hija. Oye, es que no me puedo ver así. La abuela. ¿Qué me vas a hacer? Claro. ¿Qué me vas a poner? Claro. Todos tenemos un momento que dices... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es ahora. Oye, tienes más de 2 millones de pacientes a lo largo de 20 años de experiencia. Dime los 3 tratamientos top con los que has visto grandes resultados. Y háblame desde las manchas hasta el acné. Mira, los tratamientos que más utilizamos es toxina botulínica, láser y relleno. Esos son los que te van a cambiar más y rápido el aspecto de tu rostro. Sin embargo, estamos inclinados siempre a cambiar los hábitos de nuestros pacientes. Entonces, nuestra labor no finaliza en una receta. No es darle un papel al paciente, sino es ayudarlo a cambiar sus hábitos. Como bien es cierto, tú estás recuperando, tú estás retomando tu hábito de ejercicio. Y lo veo en tus redes. Oye, es que subí de peso y ahora quiero... O sea, yo, por ejemplo, no he podido dormir muy bien en las últimas dos semanas por cuestiones personales. Pero dices, a ver, yo no suelto mi hábito de ejercicio. Y así me duermo a las 3, 4 de la mañana. A las 7 yo estoy haciendo ejercicio. No hay que perder ese hábito. Entonces, nosotros orientamos a nuestros pacientes de tener ese hábito, de aplicarse antioxidante por la mañana, de aplicarse el protector solar y ver como normal el uso de tecnología para favorecer el rejuvenecimiento de la piel o para mantenerlo. 100%. Oye, yo todavía me reía con Juan y se los contaba yo a ustedes, cuentavientes. Con la edad, ¿no se han dado cuenta que irse a dormir cada vez el proceso es más largo? Claro. O sea, en cuanto dice Juan, vámonos a dormir ya, empiezo. Bueno, entonces hay que hacer el hilo dental, pero hay que lavarse los dientes, pero hay que blanquearse, pero entonces prepara el trastecito con el blanqueador, pero entonces desmaquillate, pero hazte doble limpieza, pero entonces te pones el serum, pero te pones una crema, pero te pones la otra crema, pero te pones el retinol, pero luego te pones la crema super hidratante, pero te la echas en las manos, pero en los codos, pero en los brazos, pero en el pecho, pero te cepillas el pelo. O sea, ya 42 minutos después te vas a cortar. No, pero te tomas la pastilla, pero el riopan, pero el dexivar. O sea, no puedo creer mi rutina en la noche. Se los juro que me tardo como 25 minutos. No, y es increíble, pero lo estás haciendo bien. Lo que necesitas es empezarla un poco antes. O sea, hay un libro que yo creo que lo has leído de hábitos atómicos, que donde habla de que los hábitos los tienes que adquirir, para adquirirlos los debes de hacer sencillos, los debes de hacer atractivos. Sí, no, pero lo que les quiero decir es que si ustedes que dicen que se van a dormir, a que se acuestan, pasan dos minutos, usted lo está haciendo muy mal. O sea, porque hay mucho que debería de estar haciendo antes de irse a acostar. Claro. ¿No? No, o meter. El aceite en el pelo, el chunche, la crema, esto, el otro, el codo, la pierna, la nalga, el floss, el diente. O sea, hay muchas cosas que hacer. Y luego esperarte a que se absorban, porque si no, la almohada es la que se rejuvenece. No, no puedo creer la pesadilla. Bueno, a ver, danos una alegría en piel clínica. Mira, vamos a tener el 50% de descuento, Marta, a todos los que nos están escuchando y quieren tratarse las manchas. Ajá. Y no nada más eso, sino les vamos a dar el 50% en las cinco consultas subsecuentes, si es que van cada mes, para comprometernos a que realmente esas manchas se disminuyan en tamaño y tono. Porque también es, ah, vengo a eliminar mis manchas. No, las manchas llegaron para quedarse, pero hay que disminuirlas. Y para ayudar también a este objetivo, vamos a tener el 20% de descuento en los procedimientos que hemos comentado, los utilizamos para disminuir las manchas. Ok. Nada más que sí tiene que ser, de esto es hasta que termine septiembre. O sea, es para... ¿Y cuentavientes este programa? Sí, no, para que digan, lo escuché con Marta de Baile, ya sabes, nuestras redes sociales en Rodrigo Derma, tanto en TikTok como en Instagram. Lo más importante es que nos escriban, te voy a dar los datos del WhatsApp, es 55. Apunten, 55. 85-70-1787, 55-85-70-1787, o llamar directamente a nuestro número telefónico, 90-00-4625, 90-00-4625. Ya sabes, Marta, estamos en el World Trade Center y estamos en Millana, en Polanco. Y bueno, pues somos ya cinco dermatólogos y tres médicos estéticos dispuestos a ayudarlos a disminuir estas, o a corregir estos detalles que tenemos con el envejecimiento. Aparte ahí viene la época de corrección, uno se corrige en otoño y en invierno. Y como tú dices, hay que entrar en un ambiente de disciplina, la disciplina y la constancia. El círculo virtuoso se llama. El círculo virtuoso que dices, oye, son pequeños hábitos de cambios, o sea, a ver, ya me voy a parar 20 minutos más temprano para hacer lagartijas y abdominales. Bueno, eso al mes siguiente se va a convertir en una entrada al gimnasio y posteriormente amistades y noviazgo con alguien también, gente. Exacto, 100%. Bueno, es 5590-004625, el WhatsApp es 5585-701787. Ya saben, felicidad para todos los cuentavientes, 50% en la consulta dermatológica de primera vez, 50% en las cinco siguientes consultas subsecuentes y 20% de descuento en procedimientos para manchas. Gracias, Rodrigo. No hombre, Marta, y gracias a ti por poner que haces ejercicio en las redes, yo ya estoy haciendo más. Exacto, haces muy bien, haces muy bien, hacemos muy bien.